Cuando siento que mi fuerza ya se acaba y no puedo ya seguir Clamo a ti para poder continuar, necesito de tu calma la tempestad Hermanos, hoy vienes así, cansado de caminar Si el cielo se torna gris y ya no puedes seguir Solo levanta tu mano al cielo y empieza a encender el fuego Comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti Solo levanta tu mano al cielo y empieza a encender el fuego Comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti El Señor está aquí, solo tienes que alabar, comienza a clamar La unión es enterar, las cadenas se rompen por el poder de tu nombre Tú eres libre para adorar, solo dale libertad Al que hoy tu vida quieres llenar, victoria hay para ti Y renovar, irrenovado te irá El Señor está aquí, solo tienes que alabar Comienza a clamar, comienza a clamar, comienza a clamar Comienza a clamar y la unión descenderá Comienza a clamar y la unión descenderá Las cadenas se rompen por el poder de tu nombre Tú eres libre para adorar, tú eres libre para adorar, solo dale libertad Al que hoy tu vida quieres llenar, victoria hay para ti Y renovar, victoria hay para adorar, mourir aquí El Señor está aquí, solo en este lugar para sanar, para libertad Para llenar tu vida, gloria a Dios Cuando siento que mis fuerzas se acaban y no puedo ya seguir Trasmo a ti para poder continuar, necesito de tu calma la tempestad, hermano si hoy vienes así, cansado de caminar, y el cielo se torna gris, y ya no puedes seguir. Solo levanta tu mano al cielo, y empieza a exceder el fuego, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. Solo levanta tu mano al cielo, y empieza a exceder el fuego, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. El Señor está aquí, solo tienes para amar, comienza a romper cadenas, que se verán, la rodea se rompe por el poder de su nombre. El Señor está aquí, solo tienes para amar, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. El Señor está aquí, solo tienes para amar, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. Solo levanta tu mano al cielo, y empieza a exceder el fuego, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. El Señor está aquí, solo tienes para amar, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. El Señor está aquí, solo tienes para amar, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. El Señor está aquí, solo tienes para amar, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. El Señor está aquí, solo tienes para amar, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. El Señor está aquí, ese Señor está aquí, solo tienes para amar, comienza a romper cadenas, que victoria hoy hay para ti. El Señor está aquí, solo tienes 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 para ti.